Bueno, estamos en el cánter de los carros, son puertos que se han plantado el lunes, están muy derechitos y también tenemos un puerto que se planta el año, el gran chaparrón, que aún están tumbados, esperamos hoy o mañana cuando vencamos, sábado, a revisarlos, que se hayan enderezado, parece que no han perdido la montaña, esto lo hemos plantado hoy, los judías morales, mirad que bonito es el tallo, y la hoja bailando un momento.